Por supuesto, por supuesto. Estoy esperando el acto democrático. Yo venía a cumplir con la universidad y espero que toda esta fiesta democrática la llevamos en paz y tranquilidad. Y ojalá que cumplan con su bien. ¿Cuál es la expectativa que tiene, doctor? La expectativa que nosotros tenemos es la de ganar estas elecciones. ¿Y de ganar qué hace? Lo que hemos trazado. Nosotros tenemos nuestro plan de gobierno ya, elaborado hasta el 2022, es lo que vamos a desarrollar en estos cinco años de gobierno. ¿Cuál va a ser la prioridad? La prioridad es continuar con las construcciones de las facultades, reformar la currícula de estudios, lograr el licenciamiento y lograr la acreditación de todas las facultades. Se habla mucho del tema de la supercomputadora. Doctor, ¿cómo ve la participación de los alumnos y los docentes? Me agrada muchísimo porque hay colas. Excelente. Los muchachos que ya quieren a su universidad y están acá votados. ¿Se siente ganador ya después de los resultados? No, yo espero los resultados. Yo espero los resultados. ¿No hay triunfalismo? No, no, de ninguna manera. Creo que debemos tomar con calma cualquiera que sea el resultado. La humildad es lo principal. Y lo acataremos. Cualquiera que fuera el resultado. ¿El equipo que lo acompaña se ha notado en esos últimos días? Sí, el equipo que lo acompaña está trabajando intensamente. Sigue trabajando. Anoche han estado trabajando hasta las horas de la noche, concluyendo todo lo que es el programa hasta el 2022. ¿Cuál es su opinión ante la renuncia del otro candidato? No, no han renunciado. Lo que he visto es un error. Él ha pedido la renuncia, pero el comité... El presidente del comité electoral nos ha dicho que... O sea, yo soy candidato y yo tengo mi personero. Pero si yo quiero renunciar, soy yo el que debo presentar la renuncia. Lo que ha pasado es eso. O sea, el personero nunca está autorizado a gestionar una renuncia. La renuncia es personal. O sea, si usted es candidato, el que debe renunciar es usted. No es personal. Por aquello el presidente no afectó su renuncia. Y es más, ella es docente y comete la falta grave en querer ser también delegada de los estudiantes. Los estudiantes tienen su propio personero, su propia organización. ¿Han querido votar la selección? Esa es un punto. Han intentado distraccionar a las personas. ¿Cuál es el mensaje, doctor? Que alucinamos todo por esta universidad. Por el bien de los estudiantes y la población. En este momento...